Pienso en ti Como cada despertar Y desde entero de mi corazón Es testigo el atardecer Esta fantasía de querer Realizar contigo La ilusión De encontrar el amor Es que estoy loca por ti Nada es tan hermoso como tú En tu sonrisa puedo ver la luz Que falta en mí No tengo que decir Que estoy loca por ti Loca por ti Nuevamente mi palpitar Me pregunta en dónde estás No sé decirle la verdad Pues no sé lo que sientes tú Es por eso que me callo Es por eso que me callo Esta incomprensible realidad La felicidad De tenerte Que amar Es que estoy loca por ti Nada es tan hermoso como tú En tu sonrisa puedo ver la luz Que falta en mí Lo tengo que decir Lo tengo que decir Y es que estoy loca por ti Nada es tan hermoso como tú En tu sonrisa puedo ver la luz Que falta en mí Lo tengo que decir Estoy loca por ti, loca por ti, loca por ti Te llevo en mi, estoy loca por ti, ya sé que te vi, me siento loca por ti Te llevo en mi, estoy loca por ti, ya sé que te vi, me siento loca por ti Oh baby, me siento loca por ti Oh baby Oh baby